bueno muy buenas tardes para hoy en la sesión especial del servillero de astronomía tenemos un tema específico y tiene que ver con la fotografía precisamente estamos viendo las sesiones anteriores pero vamos a dedicarla netamente a la fotografía del eclipse parcial de luna que sucederá este próximo martes 26 miércoles perdón 26 de mayo antes del amanecer realmente esas primeras horas a las primeras horas de este miércoles próximo entonces para eso vamos a pasar ya a ver algunos algunos detalles de lo que sucede en una eclipsia de luna ya que es una eclipsia de luna realmente una eclipsia de luna es es el es la transición entre ver la luna normalmente blanca que es la mayoría de las ocasiones se ven a verla simplemente con esta tonalidad rojiza y ese fenómeno o ese netamente a algo que sucede nuestra atmósfera la atmósfera cuando la luz filtra la luz roja es más bien la luz azul cuando hay cuando la luna están ciertas posiciones es filtra de tal manera que no permite que pase esta con la eficiencia normal que eso hace que la damos blanca en este caso blanco rojiza o algunas veces con tonalidad de naranja depende como la densidad de la atmósfera de su momento inclusive si ese momento hay quemas en la zona o un incendio por ejemplo o inclusive zonas cercanas al nivel del mar también cambia la tonalidad entonces es muy particular el cambio que sucede en cada eclipse bueno entonces primero que todo un eclipse de luna es un fenómeno que es inclusive más común perdón es menos común que lo eclipses de sol solo que lo eclipses de sol pasan en zonas muy restringidas mientras que prácticamente los eclipses de luna se van a ver prácticamente la mitad del planeta que esté en ese momento de noche para nosotros realmente para esta fecha próxima realmente es un eclipse total pero con nuestra ubicación no vamos a alcanzar a verlo totalmente porque razón porque el eclipse va a estar en la fase ascendente pero cuando ya vaya a llegar a la totalidad ya para nosotros va a estar cerca el horizonte y se va a ocultar entonces va a ser una una sesión muy bonita porque si corremos con suerte nuestro horizonte está digámoslo así que limpio podríamos decir que podríamos autorizar una luna roja o semi roja parte roja y alguna sección blanca la vamos a ver ligeramente sobre la montaña entonces les voy a ir pasando y como les digo siempre si tienen alguna duda tranquilos no hay problema me puede preguntar que para eso es precisamente el la temática del semillero que aprendamos bueno también antes que me olvide en el chat de comentarios ahí puse de nuevo el enlace que tiene que ver con la asistencia por favor lo diligencia que es como la manera del comprobable para para corroborar la asistencia al semillero bueno esta imagen que maca yo no es ustedes han notado cuando observan la luna donde está llena generalmente usted no alcanza a ver estrellas alrededor miren esta fotografía y se ven muchas estrellas alrededor precisamente es por el fenómeno como tal la luna se pone detrás de la sombra de la tierra que refleja la tierra en el espacio y esa y esa sombra cubre la luna que inmersa realmente ahí está alineada con el sol realmente entonces eso hace que no sea iluminada sino que esa sombra de cono de la tierra también refleja una luz porque la envoltura de la tierra de la atmósfera esa luz se retrata la del sol se retrata a través de la atmósfera y ese cono de sombra queda levemente iluminado voy inclusive por acá aprovechar y les voy a más por acá les voy a voy a compartir aquí la pantalla de esta de este clic ahí ya se ve listo entonces lo que salen de la pantalla es cómo va a suceder para dar nuestra zona para nuestra localización el eclipse precisamente de esta base del 26 de mayo el máximo para nosotros sería a las 5 y 44 la madrugada antes del amanecer por eso digo que va a estar precisamente la luna poniéndose sobre el horizonte occidental bueno estas son horas locales o sea que está perfectamente calculadas para nuestra posición aquí nos indica que el eclipse empieza a las 3 y 47 de la madrugada el máximo va a ser a las 5 y 46 cuales aparecen aquí en la imagen y finaliza a las 5 y 48 pues para nosotros realmente porque como les digo es no va a ser total si nosotros nos miramos aquí a la derecha para darle clic a esta imagen vemos la zona precisamente de la totalidad la zona de la totalidad cae prácticamente sobre el océano pacífico aquí se puede ver en esta parte entonces eso indica que a nosotros va a tocar es como una sección de todas estas zonas que se den sombradas aquí me prestas una hacer parcial completamente aquí para nosotros también va a ser parcial no hacen la totalidad pero va a tener un porcentaje muy amplio cierto va a tener nada un gran cubrimiento está alrededor del sistema de los ciento setenta y cinco por ciento si el 83 por ciento como dice acá de la totalidad de la luna ahora hay que jugar también con el clima recordemos que para nuestras latitudes o al menos acá en el ecuador las condiciones climáticas son no son muy buenas pero es una lotería hay que estar ahí porque de resto no se puede ver nada si no se hace así bueno entonces volver aquí a la página entonces le está diciendo esto aquí vamos a ver este este por ejemplo vamos a ver desde el inicio como sucede el fenómeno que vamos a ver esta pantalla aquí completa bien como a transcurriendo el eclipse esta es la primera sombra que tenemos en el mapa aquí entra lo que llamamos la ombra que ya está dentro de un cono más tenso más interno y aquí está perfectamente la zona oscura la ombra completas a él cono tiene unas subdivisiones y aquí para nosotros ya está bajando sobre el horizonte miren acá hay bajo sobre el horizonte esa que va a pasar la luna con una con una parcialidad realmente va a ser llamativo realmente el fenómeno como tal está transcurriendo de nuevo y aquí ya en el máximo precisamente para nosotros va a estar bajando sobre el horizonte entonces vamos a hacer esto listo ahí ya está esa parte bueno entonces aquí los datos técnicos digamos así para nosotros en la lo que llaman ahí la penumbra es una es una zona de sombra que se está que es mínima realmente muy pequeña y empieza esas horas a las 3 47 pero ya cuando empieza la ombra que la sombra particularmente oscura en esta sección precisamente vamos a estar a las 4 44 de la madrugada entonces ahí ya empezar digamos lo hacía agua notarse un poco es a ese oscurecimiento de una sección de la luna luego para medellín aquí muestra que va a ser a las 5 y 46 el máximo precisamente cuando ya está poniéndose prácticamente es va a ser llamativo a la que el horizonte lo permita ver a las 5 y 48 es también es la puestas al se pone la luna se oculta pero es precisamente inclusive que yo recuerde me haya tocado es está en esta ocasión que se puede ver la luna de esa manera que la luna está simplemente poniéndose sobre el horizonte ahora el máximo el eclipse que no está para nosotros sucedería a las 6 y 18 pero ya es ahora la luna se ocultó y el eclipse como tal la totalidad empieza de terminar ya a las 6 y 25 de la madrugada de ahí en adelante esos tiempos no son visibles para nadie al menos para nuestra localidad colombiana bueno entonces aquí ya están los pormenores le recomiendo esta página se llama time and date time and date eclipse in colombia bueno entonces usted busca time and date y le pone eclipsa de luna mayo 26 ya con eso te aparece la información bueno entonces es una buena opción hacer esta esta página para que la para que la miren ahí yo no es si están viendo la pantalla no lograron ver en la pantalla compartida yo miro por acá yo creo que no estaban viendo esa que pena ahí no estaban viendo esa pantalla aquí estoy bien compartiendo una pantalla de cómo se vería ese eclipse para nuestra localidad realmente a la nuestra posición como estaría ahí entonces le voy a compartir acá va a poner aquí este sería como el fenómeno como tal aquí iniciaría esta sombra que hemos acá voy a aplicar de nuevo es a que de pronto no creo que no la lograron ver esta parte esta es la zona que muestran de la totalidad cual la totalidad de la zona que está en plena oscuridad y para nosotros aunque ya vamos a estar oscuras realmente esas horas no nos va a tocar total sino parcial en la totalidad prácticamente a estar en el océano pacífico aquí será australia por ejemplo o sea y seguramente esta zona tiene la totalidad tras una que está de noche va a ver el eclipse completamente bueno entonces se les decía que para nosotros de la por el porcentaje de luz roja que va a tener opacidad de la luna va a ser más del 80 por ciento no va a ser 100 por ciento entonces bueno vamos a ver los detalles listo me voy a volver acá bueno ahora sí entonces ya viendo ese mapa de la totalidad vamos a ver cómo transcurre el fenómeno entonces lo que veíamos aquí en el mapa aquí vemos la localización de la automáticamente las con el gps que tenemos en los computadores el detecta la zona estamos en medellín y está la zona del centro de la de la luna roja como tal bueno entonces la parte que llaman aquí penumbra en la zona más débil que se nota acá que sería esta última parte de la sombra de este clic mire que tiene unas tonalidades en el centro muy oscura y va bajando en atenuación entonces hacia los extremos de tal manera que nosotros vamos a empezar con una penumbra que es realmente imperceptible para nosotros ahí estamos a las 3 y 43 hora local de darle aquí play para que se vea quisiera moverlo aquí pantalla completa ahí vemos cómo va transcurriendo precisamente la zona del eclipse a transcurriendo por completo esa parte negra cielo oscura que les decía es como cuando la luna se inserta en el cono que emite que tiene la tierra atrás aquí la penumbra va a entrar a la esta zona de la penumbra que es casi notoria el bajo de brillo es mínimo aquí ya empieza a tocar y ya y si va a empezar a insertarse en ese cono pero precisamente cuando llegue al 80 por ciento van a ser las 5 y 44 el máximo y ya empieza a bajar aquí ya se ocultando ese por el horizonte que es precisamente lo que les decía que puede ser muy llamativo también para nosotros esa situación verlas y aquí ya vemos las fases y la penumbra pues que la que vimos que no se nota 3 47 empieza la ombra que empieza a ser apenas oscureciéndose 4 44 m a las 5 y 46 5 48 vería como el máximo pero ya a ese momento pues se está poniendo la luna para nuestra locales locación en el horizonte occidental bueno entonces ahora sí vamos aquí y les voy a compartir la de nuevo la presentación que teníamos acá listo y como la presentación entonces eso es lo que veríamos ahí tras el eclipse de luna sucede precisamente cuando la tierra y la luna están alineados en línea con el sol en este caso la luna estaría detrás detrás de la sombra de la tierra lanzada que tenemos el sol de frente la tierra le está dando un asunto obviamente la parte frontal está iluminando al sol y la parte de atrás está oculta la luna entonces esa luz que está acá iluminando la tierra en el día el otro extremo de la tierra hacer de noche el eclipse de renta intentó el planeta en la mitad del planeta perdón y desde este no se lograría verlo mientras con el sol pasa mucho más seguido lo de crisis de sol que los de luna pero las zonas son más restringidas de observación estamos hablando de 10 kilómetros 15 kilómetros para una franja muy estrecha bueno entonces si la tierra está acá y aquí está la sombra entonces la tierra por tener atmósfera esa luz del sol que está viniendo en este sentido está chocando con la atmósfera y va a iluminar la atmósfera esa la tierra hacia atrás pues va a generar en teoría una sombra pero como esa luz se filtra a través de la atmósfera genera una luz muy tenue eso hace que precisamente cuando la luna esté allá la logremos ver en teoría así y no existiera la atmósfera pues no se vería la luna literalmente no habría manera de ver la luna por los que la vemos de ese color rojizo el color rojo lo decía al comienzo se debe básicamente a que la luna la luz azul que es la que refleja del sol no le está dando entonces esta tonalidad que alcanza a filtrarse la la atmósfera de la tierra la absorbe y en cambio deja pasar esa esos tonos más débiles entonces vamos a ver como unos detallitos simplemente como para tener en cuenta que se puedan fotografiar cómo se hace digámoslo así lo digo es un fenómeno relativamente largo entonces da muchas oportunidades de hacerlo para este próximo martes va a durar de más de dos horas entonces hay un buen chance aunque es de madrugada realmente pero bueno desde las 3 y 40 que ya estén atentos pues es suficiente pero si hay que tener montaje antes de hecho vamos a hablar de hecho listo entonces esta imagen que ven acá es una imagen muy bonita que es la secuencia una de las de las recomendaciones muchas veces que si se puede es que se logre tomar una secuencia una secuencia es cuando la luna está apenas iluminándose parcialmente y a medida que pasa el tiempo pues se va iluminando la zona más y más o más bien está oscureciendo y hasta tomar la totalidad que la rojiza entre mire que en el centro se ve a el más rojo y hasta los extremos se ve mucho más claro eso es prácticamente como la secuencia que les menciono ahí bueno ahora para eso normalmente uno que utiliza pues aquí como es una imagen panorámica aquí puede ser fácilmente un lente de telobjetivo que pueda tener alrededor de no sabes una composición realmente de muchas imágenes entonces aquí están tomando la luna con un telobjetivo pues no de un lente normal de 50 milímetros sino que está hablando de 100 milímetros a más ya luego se hace el montaje como tal sobre la imagen para que quede de esta manera pero muchas personas la hacen de otra y es que usted toma las fotos tal cual están en el paisaje y tomando todas las fotos sin mover la cámara y usted ya prevé de qué momento a qué momento se va a desplazar la luna con respecto a este horizonte hay sobar que simulan esto para nosotros pues no hay ningún problema porque nosotros estamos en el ecuador entonces prácticamente la luna está alta en el cenit y va a ir bajando hacia el occidente ya que prácticamente desde el momento del cenit hasta ocultarse a los clientes se puede tomando fotografías es una buena opción cuando es un eclipse total normalmente un eclipse podrá cuatro horas y media incluso sabes es un fenómeno demasiado extenso y bueno les digo que normalmente es se presta para hecho hacer buenas buenas tomas en algunas ocasiones entonces como obviamente es de tener que es presente hay que preverse ojalá de abrigo y estar ahí con toda la herramienta ya lista de si usted tiene un telobjetivo un telescopio no sé vamos a ir viendo las diferentes opciones listo en este montaje pues que vemos el imán pues obviamente muy bonito porque hay un fondo hay un fondo hay que está mostrando está mostrando como el como como planificar esa esa apuesta digamos lo así ese ese entorno que es bastante bonito en los demás que muaca pues obviamente es una imagen de de unas una zona desértica depende del paisaje pues si usted está en medellín obviamente está dependiendo es como el paisaje local pero para eso se puede se puede ir planeando todo esto ahora si uno va a planear con respecto al horizonte como les digo acá usted no está utilizando en este caso ningún telescopio de plantas mío tengo un telescopio que voy a probar con unas cámaras a ver qué tanto me da de tamaño las imágenes pero la idea es que con él la idea es que la imagen que completa es lo más importante en este caso que nos queda completa la luna para poder registrar la lista entonces en este caso se puede ir tomando las desde el momento de la parcialidad se quieren ya desde las 3 37 en adelante va tomando fotos cada 10 minutos 5 minutos te verá y ya a medida que pase el tiempo ya ya usted va en un momento de la totalidad usted puede ir tomando más cantidad pero realmente puede tener esta base de cinco minutos como el fenómeno es tan exceso se presta para hecho ahora el tamaño de la luna es un tema importante miren acá la foto que estamos viendo acá de fondo la luna se resalta obviamente el paisaje sin embargo la luna apenas se ve por allá como un solecito pequeño brillante entonces claro si es un paisaje nocturno usted tiene que sobre exponer esta zona para que le quede la luna perdón el paisaje visible pero la luna se va a saturar mire que se ve más blanca que roja incluso entonces es en este caso están utilizando un lente que no les decía no es de mucha potencia estamos hablando de interlojito que puede ser 100 milímetros sin problema no se necesitan lentes super especiales la luna se ha autorizado muy fácil pero cuando queremos lograr un tamaño ahí sí tenemos que ir mirando cómo vamos a aumentar eso si usted tiene cuentas con cámaras más que usted vaya a utilizar una cámara fotográfica en sí pues se pueden utilizar algo que llaman teleconverter se en el mundo la fotografía digital y análoga se usa mucho es un aparático que le da amplificación al teletivo por ejemplo si el teletivo que estamos usando es decir usted tiene un lente de teleconverter este lente del cienso el de 200 milímetros a que el tamaño del objeto se va a duplicar el objeto que esté fotografiando no importa el que sea bueno entonces ahí es cuando ya se se van mirando con los detallitos bueno licento ya vimos que ahí ya se puede como medio planear cómo hacerla el teletivo si va a ser la secuencia completa pero usted ya quiere acercamientos como vimos en la imagen inicial entonces claro de esta imagen ya es una imagen completamente detalle de más grande de mayor tamaño entonces ya seguramente no vamos a tener esa oportunidad sino cuando la luna si en los presta el horizonte verla puestas sobre este el horizonte 80 entonces hay muchas aplicaciones ejemplo hay una que para este computador que llama estelario que es una aplicación muy práctica usted puede hacer simulaciones con él puede detectar las zonas de no lo que no le instalaba el detecta las zonas geográficas o se lo ubica en el mapa dice estoy en medellín y ya él con este mueve el cielo os mueve cualquier posición o busca la luna automáticamente le dice cómo va a estar a todo momento con las horas de hecho de sobar muy confiable es bastante bastante preciso para estos menesteres bueno entonces hay personas que usan aplicaciones para celular pero como les digo para nosotros como la luna va a estar alta y va a ir bajando entonces nos va a presentar esta imagen que vimos acá que era una luna muy cercana al horizonte se está este tipo de paisajes se presta es como para la actitud es muy alta son muy bajas sobre el ecuador y nosotros pues está en el ecuador no vamos a tener esta opción cierto la luna va a viajar de arriba hacia abajo hacia el horizonte mientras que aquí se puede desplazar como vemos de un costado sobre el horizonte a otro costado entonces es diferente para nuestra situación entonces en los celulares se puede instalar también es el área que se paga pero hay una opción que se llama sky sky es para android es una opción buena entonces el aquí puede hacer esto puede hacer esta este tipo de aplicación ahora vamos a ver esta otra imagen acá pasa también algo que en muchas ocasiones por ejemplo las vamos a hablar un poquito como el clima por ejemplo entonces muchas ocasiones y muy particular acá que puede pasar que haya bruma entonces claro una fotografía con bruma puede ser morrosa o inclusive si usted tiene mucha humedad donde está ubicado y esa humedad se alcanza a depositar sobre la superficie de los lentes pues lo va a opacar eso puede suceder sin con bastante bastante frecuencia y sobre todo es para nosotros que estamos aquí cerca al ecuador es muy muy viale que pase eso muy viale que pase eso entonces normalmente una manera de como de solucionar este pequeño impase es apuntando con un secador de cabello apuntando a cierta distancia por el metro de distancia del lente se apunta para que éste se caliente simplemente simplemente por el diferencial de temperatura evita que se forme está esta humedad sobre el cristal entonces eso es un buen tip para tenerlo presente listo entonces los equipos como se pueden ver a cada vez en este caso estamos usando un teletivo teletivo normalmente el teletivo más de más potencia que es más común para para la fotografía pues de cámara reflex es de 300 milímetros pero como les dije ahora se puede utilizar un teleconverter o si tiene la opción de usar el teletivo mayor pues obviamente al tener mayor tamaño de la luna es muy particular por cada 100 milímetros la luna apenas va a tener alrededor de milímetro y medio dos milímetros sobre el sensor que es proporcionalmente al tamaño es una luna pequeña por eso si usted quiere la luna grande ya se necesita un teleconverter para ese teletivo o ponerle incluso una mucho más potencia ya se recurriría a un lente más fuerte o a un telescopio incluso entonces aquí el imágenes vemos entre la gente normalmente cuando se usan que los efectivos ustedes notan que los efectivos se apoyan se apoyan por ejemplo en el soporte es muy estables aquí por ejemplo está mostrando algo que es un poquito más técnico que es una es una montura que va montura ecuatorial es como una base que tiene la particularidad que es motorizada y puede seguir el astro bueno entonces porque voy a este tema cuando la luna se la fotografía en condiciones normales luna llena que no hay el cliché de ningún tipo la luz está en blanca que inclusive una obturación de un 500 segundos la toma sin ningún problema con un teletivo cruce hasta los telescopios la toma sin problema pero qué pasa la luz roja es muy difícil de registrar en los sensores e incluso en las películas antes que eran las películas químicas también pasaba lo mismo incluso era más difícil que ahora para registrar esa tonalidad roja se necesita mucho más tiempo entonces qué pasa cuando usted tiene una luz de esa tonalidad requiere tiempo de exposición más largos digámoslo así entonces hay una opción si usted no tiene si usted cuenta es con un tipo de simplemente o inclusive usted no tiene el tipo y no que quiere apoyar de él la cámara sobre un muro y le pone una base estable pues para que no la haya mover cosas y entonces se usan en este caso en este caso ya tripo desestable digámoslo así entonces esto que llamamos que la ecuatorial como les decía no se va motorizado que sigue el astro si está orientado con el norte-sur bueno tiene un protocolo como de orientación la base es algo como el telescopio que se detrás de mí que tiene una base mucho más robusta entonces esa base hace que el telescopio sea muy estable bueno cuando les decía que cuando éste no tiene un trípode en este caso usted tiene un teletivo y ese y le puede quedar movida porque el tipo de exposición sea larga entonces hay que recurrir a los isos de la cámara los y sus manos que tienen esos altos para que haga la toma le quede inmediatamente registrada sin necesidad de alargar el tiempo que se tome por ejemplo un 100 a 11 60 segundos hace la toma de la luna y le quedó lista el detalle está con los isos altos es que puede presentar un poco de como de gran digámoslo así sin embargo las cámaras digitales de ahora las más recientes ya han superado esa etapa y no presentan problemas de este tipo es algo muy particular el desarrollo de la óptica y en los sensores acá ha avanzado cada vez más rápido se llama una cámara y en cuestión de seis meses ya le quedó chuleta con la siguiente la misma marca entonces es como los computadores entonces bueno en eso no hay que complicarse se puede usar una cámara la viejita que tenga incluso una piñatera o en cualquier cámara se puede hacer entonces cuando yo les decía de los tiempos de exposición es porque también pasa algo usted puede tener la luna ahí y cuando se le hace un tiempo exposición supongamos que sea de dos segundos a la luna cuando usted va a mirar la foto para el clan la luna queda borrosa y es porque se movió simplemente es porque la luna se está desplazando con respecto al fondo entonces claro sea la cámara si registra ese movimiento nuestro mundo lo percibe bueno entonces ese sería como una opción digámoslo así entonces la imagen que vemos acá es simplemente una base una base netamente que la montura ecuatorial que es un algún tema más profesional digámoslo así entonces por ejemplo en su cámara tiene un iso que desea 3200 use ese iso con ese iso se puede hacer tomas de apenas un 60 segundos hasta un segundo si el tipo de establecimiento mente la que dar una imagen bonita entonces eso va a hacer que la imagen que no notoriamente en esta en esta fotografía que vemos en la pantalla hay una luna con la zona parcial que así es aproximadamente como lo vamos a ver nosotros es no se va a iluminar completamente roja sino que aquí a una zona iluminada por el sol porque no se va a quedar asomado del cono sea una parte de la una queda fuera del cono y la ilumina el sol directamente por lo que es la zona blanca mientras que la zona rojiza está inserta en ese cono entonces es una es como una alternativa digámoslo así para hacer ese tipo de tomas ahora voy a pasar acá por ejemplo a un tema que tiene que ver él por ejemplo con lo que les decía ahora los ajustes de la cámara entonces una cámara por ejemplo cuando la luna está blanca o se puede tener una toma de un 125 o de segundos 250 y aún hizo 100 que muy bajito y la luna le queda perfecta incluso en muchas veces le queda esta sobreexpuesta entonces ahí funcionaría bien pero a medida que la luz ha volviendo rojiza o más oscura la luna se no la percibe roja completamente y no como oscura cuando se toma fotografías ahí empieza a darle la tonalidad entonces claro en esta composición que vemos acá o en esta toma para que le quede más expuesta a la zona roja que más difícil de captar por el sensor miren que la zona blanca quedó muy muy brillante lucién no se ven detalles de la luna en esa parte entonces hay que sobre exponer en esa parte entonces entonces hay que ponderar esos puntos se pueden realmente tratar de sobre exponer la sana en la zona roja entonces ya usted no va a tirar a un iso a un iso de 100 sino que va a ir subiendo de 200 400 así en orden y usted va configurando de tal manera que el tiempo ojalá no se le pase de un cuarto segundo si tiene triple porque ya empiezan a moverse o anotarse la imagen es menos nítidas hay que ir jugando con el tiempo porque hay que ir jugando no es un valor exacto si se puede calcular realmente hay manera de hacerlo pero las condiciones atmosféricas son muy variables y nosotros por estar cerca le con la atmósfera más gruesa entonces juega un papel doble que nos desfavorece es más bien para no complicarse se puede tener dos tablas de exposiciones y seguirles pero realmente va a depender mucho de la atmósfera local de si nosotros estamos en la ciudad como medellín pues obviamente va a ser un poco más complejo listo entonces bueno entonces aquí ya hablamos de que ya configuramos el inso sepia con iso 200 y va subiendo la idea es que no se pase ojalá en cuarto segundo o si llega un segundo pues que ese tipo de saló suficientemente sale para que no no se mueva listo ahora él lo aquí les voy a mostrar una imagen de cómo se vería una luna precisamente cuando pasa esto se puede tomar una toma en este caso dos segundos pero en dos segundos es suficiente para que la luna que se note esté que como indefinida incluso pero aquí también hay algo algo muy importante es que hay una una bruma bien que él la zona que trata de verse oscura no se ve completamente negra sino de la quesina y la parte que está rojiza de la luna el círculo de la luna también se ve un poco un poco fantasma entonces eso hace precisamente que no se vea tan claro entonces cuando esto se puede pasar dos cosas que hay una bruma o inclusive que la velocidad está muy alta entonces ahí cuando usted observa una imagen de estas la toma y va ampliando pantalla porque razón para ver si está enfocada entonces cuando esto sucede que no se ve definido y usted la tenía enfocada puede pasar fácilmente que se está pasando las exposiciones te baje la exposición y más bien su valís en ese caso sacrificando un poquito o un poco más bien el grano pero como les decía ahora pues las cámaras actuales no son tan son tan inestable entonces perfectamente pueden fotografiar eso bueno hay una opción que tienen también las cámaras ahora y es que realmente la mayoría de las cámaras la traen las al menos los comerciales que yo conozco en la ni con cana y siempre tienen la opción de levantar el espejo de la olympus es otra cámara y tenía la opción de la lateral es pero se llama mirror up en la configuración entonces esto hace que usted le ante el espejo porque cuando se golpea o toma una foto con la cámara lo que hace es que les puedo se levanta y luego es saturación hace que la cortinilla se levante y luego el espejo baja esos dos movimientos combinados hacen que la imagen quede movida entonces es como el inconveniente en muchas ocasiones entonces en esos casos que tienen la opción mirora hay que utilizarla también si es una cámara así bueno entonces cuando se tiene esa opción y se levanta eso y al segundo el obtura sea normalmente cuando usted hace esta opción usted dispara la con su cámara y se sube primero el espejito y luego obtura al segundo segundo después incluye puede configurar hasta dos segundos o más para que esa vibración que quedó recibal del espejo cuando chocó con la carcasa de la cámara pues no sé no se refleja en la imagen bueno entonces siempre hay que contar con un montaje muy rígido un montaje muy rígido ustedes ven un telobjetivo en esta imagen cualquier telobjetivo entonces cuando las cámaras tienen lentes grandes el soporte no debe o al menos la cámara no debe montarse desde en el tripo desde la cámara como tal sino montarlo desde el lente como se ve acá y se ve una zapata si una zapata que una basecita que es la que se monta sobre un tipo de fotográfico entonces como el otro el otro elemento es más pesado que el propio cuerpo la cámara siempre que apoyar en la parte más pesada eso hace que se balance un poco y a la vez se evita vibraciones entonces es muy importante tener esto presente también entonces bueno eso ya está ahí el enfoque esta parte del enfoque sí que esencial porque eso que vemos acá es es algo que no te lo hemos estado antes se llama la máscara de baltino es una herramienta que existe en internet usted la busca si la de hecho las que en el chat al pino más en inglés que la encuentra más fácil de esa manera usted puede incluso imprimirla ese elemento es muy importante porque se lo pone primero al lente de la cámara en la parte frontal y está apuntado a algo muy definido como un punto en este caso si ojalá fuera fuera para un planeta o una estrella brillante de tal manera que uno mueve un buen del enfoque el cuerpo en la cámara y cuando está enfocado cuando se ha enfocado inicialmente se ve por varias rendijas la luna cierto o el objeto que está mirando perdón la estrella pero cuando está enfocado ya sólo queda viéndose por una sola parte entonces ya usted retira esa herramienta fija el enfoque para que no le mueva ya simplemente ahí bueno entonces esa es una buena opción también para tenerla muy presente de la máscara de enfoque o máscara de baltino se llama así ahí lo escribí en el chat también listo entonces a lo que digamos también es que el enfoque tiene que ver mucho pero mira esta opción también el trípode trípode tiene que ver bastante aunque esto es un lente exagerado pues para autoridad de fauna salvaje generalmente que son muy abiertos porque son muy rápidos pues obviamente un lente muy abierto pues tiene muy buenas opciones pero ya los costos son demasiado altos se vale más que un telescopio entonces es un detalle observen ahí incluso que no siempre uno utiliza el trípode alto porque cuando el trípode está alto y hay viento también se imprime vibración entonces cuando se lo tiene recogido es mucho más estable lo que sucede es que se vuelve incómodo de manipular pero sería lo ideal realmente es una opción que debe tener entonces el peso de la cámara más el peso del lente tiene que ser proporcional al trípode o sea el soporte también les decía ahora al comienzo pues listo se puede tener un montaje como un muro o montarle una silla no sé porque no tiene el trípode entonces asegúrese que ese montaje quede muy fino lo prepara con antelación haga pruebas en la noche fotografiando el paisaje de noche las luces de la ciudad que no le queden movidas por ejemplo es una buena prueba que es algo así es condición de baja luz bueno en las configuraciones de las cámaras también las cámaras reflex también hay una función que llama e fcs esta función se llama electronic from curtain shooter bueno entonces ésta generalmente es una opción que la traen las cámaras y y es para si no es el día sí señor gracias cómo estás luís fernando qué bueno saludarte hoy en esta conferencia yo tengo una pregunta con respecto a la a la a la rejilla esa de valtino que mostraste si yo no conocía esa herramienta pero me dices que se puede imprimir y pero eso es como una rejilla o eso es no sé es bueno de cuenta que como el mecanismo claro si ya bueno te explico así esto se lo puede imprimir en papel dígamos lo así cierto pero leal es que usted la pegue después en un cartón la cartulina y haga esta ranura está imprimida está esta zona que se vea en negra y tiene esta serie de ranura entre según el lente del diámetro que se tenga su lente usted le puede poner buscarla inclusive genera hay un generador de voy a ver si la encuentro por acá y les voy mirando por acá y una vez les comparto eso entonces él y no más el generador bueno entonces cuando usted hace eso es muy particular porque está ese aparato compartir este enlace está en inglés pues pero no sobra que lo tengan ahí se la pone en el chat entonces lo que hace uno con esto es que de hecho la de escrito más el patino pues entonces él esto se reduce a según el lente sea un telescopio sea un teleobjetivo entonces se lo pone en frente de la del lente y enfoca primero una luz a la distancia no enfoque aquí a 100 metros sino como una toma distante de una lámpara a la distancia algo así no inclusive digamos la siesta la luna podría ser pero es más difícil porque la luna es un momento mucho más extenso pero si tiene una estrella o una luz brillante distante estamos hablando de más de 200 metros en adelante pues ese enfoque le va a servir para la luna eso equivale a ser un enfoque en infinito entonces cuando yo les digo que impriman esto se puede meterse a una página o ese enlace que les compartí ahí del chat y ustedes pueden mirar eso cómo se hace y cómo se enfoca incluso entonces se la imprime en papel negro le imprime perdonen el papel blanco y le queda por la zona negra usted tiene que recortar las zonas que sean blancas con un bisturí fino de tal manera que primero recomiendo pegarlo sobre una una cartulina ojalá mínimo una cartulina y luego ahí recortar la donde ya la tenga pegada la recorta de esa manera con una regla de modo que le queden todas esas líneas citas así esas es a eso queda como un disco ese es que lo va a tener que asegurar contra el lente lo amara con cinta pero que no le quede inclinado pues sino como muy recto muy muy plano de modo que lo pueda poner contra el lente y es una manera de enfocar muy buena es lo más eficiente que hay porque nuestro ojo nos puede engañar más de una ocasión entonces o si pasa también algo si usted tiene una cámara que se le se le haya caído por algún accidente cuando éste toma la foto la ve perfecta en la pantalla cuando las ya tengo terminó de tomar las fotos se desenfocada es porque el sensor se movió algún componente óptico se movió y hace que la imagen que evocada cambio este tipo de enfoque lo hace está directamente y de esa manera garantiza que el enfoque sea perfecto bueno entonces en la página que aparece ahí de sky watch aparece como cómo se cómo funciona inclusive hasta le dicen dónde puedes cargar la bus que así como generador de máscaras de altino o algo así para que lo pueda hacer entonces ese es excepcional realmente muchas gracias no con gusto con gusto experto para hacerle que pena no te alexander 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 mesa abana les han decidido por acá las grandes interesantes bueno entonces alexander aquí ya esa es como simplemente como una herramienta pues y se usa sólo para enfocar y se retira obviamente se retira ya para luego de las tomas como les decía en esta otra imagen es exagerado exagerado pues el montaje porque es un lente muy grande pero obviamente si no tiene un lente grande pues necesita un tipo de también proporcional que lo soporte también está viendo que las cámaras muchas de ellas están en esta opción que se llama él es un obturador de cortina electrónico de tal manera que se le puede poner el encendido y él también le da un tiempo de retraso para que se tenga la opción de atrasar atrasar ese ese disparo sin que le cause vibración porque lo ideal sería en este caso que usted tuviera un disparador el bloque en la imagen el ideal si usted tenga un disparador que se pueda hacerlo no hay tan especial esto que más que realmente la imagen se llama un intervalo metro pero no se necesita algo así se puede simplemente un obturador prácticamente mecánico se conecta al disparador de un puerto que trae la cámara y simplemente usted dura y de ahí eso son simplemente herramientas para evitar vibraciones es simplemente eso bueno entre ellas con esas dos opciones se tiene ahí si tiene la opción de la mirada que levanta el espejo evitando ese impacto que le cause de movimiento entonces ya si tiene disparador obviamente ambos va a ser muy útil para que quede enfocado bueno entonces el enfoque ya le expliqué usar eso la máscara de batino si lo pueden hacer también jugar con los isos de 200 en adelante iría yo yo pues él lo he hecho en varias ocasiones esto de clips es y sinceramente uso los isos altos de las cámaras porque eso me acorta el tiempo es exposición entre la imagen me queda más nitida siempre yo me voy al contrario siempre estará encontrar la literatura que empiece de menor a mayor realizó menor a mayor yo empiezo al contrario más bien bajándole hasta qué punto lo puedo bajar el iso obviamente entre menos se hizo mejor porque la imagen va a quedar con mayor resolución magnitida pero es mejor ir bajando de esa manera existen otros montajes como ya se usan normalmente como las cámaras que son dedicadas netamente a la fotografía que son cámaras tipo tipo lentes a las conectas no tiene pantalla ni maneja nadie de ahí sino que se controlan simplemente desde su computadora vamos a ver está acá por ejemplo entonces esa es otra otra parcialidad que nosotros nos va a pasar realmente es es como unas una noche muy buena miren que aquí la luna a pesar de que está un pedacito rojo en esta imagen se logra ver también una parte blanca nítida entonces qué va a pasar viene que la luna tiene la mitad como en oscurecida con rojo y la otra mitad blanca hay que jugar con los tiempos ahí entonces qué va a pasar se tiene una exposición normal de esta zona de la luna blanca pues seguramente con un 200 a o el segundo y un iso 2 niso 100 va a ser suficiente pero para que le quede algo de rojizo ahí no más pero usted quiere que le quede más rojo a esa zona que se ve negra y que realmente roja porque está iluminada con esa ombra de la de la tierra eso va a hacer que luego le quede blanco completamente la zona que se ve ahí con los cráteres en el limbo superior eso hace que hay que jugar entonces muy bueno tener una composición de varias imágenes unas sobreexpuestas otras menos expuestas y ya luego ir mirando cuál de todas puede ofrecer mejor resultado como es un fenómeno tan largo pues por fortuna se puede experimentar bastante hay otro opción que se usa mucho en fotografía actualmente que se llama el apilado el apilado es el sistema es un modo de fotografía que se toma de vídeos de vídeos y usted tiene la cámara montada tomando vídeos y luego hay programas especiales como el el sky stacker por ejemplo registrarles es el software les muestra mucho cómo van a ser de pronto los los apilados que es apilado con se toma vídeo el rante lo que está haciendo es tomar muchas fotos en un segundo y totalmente es cuando se le dicen que este este vídeo tiene 30 frames por segundo 30 recuerdos por segundo quiere decir que en ese segundo tomó 30 fotos no son de la misma resolución que tiene la cámara en sí cuando se la toma en una sola toma digámoslo así pero si el vídeo si logra tener muy buena calidad de imagen las cámaras actuales y traen resoluciones muy altas en vídeo incluso les llaman hd por ejemplo de la chena delante que estamos hablando de cuadros de 1920 x 1080 es un recuadro en hd y ámulo así es una fotografía bueno entonces lo que voy con esto es que los software de procesamiento de imágenes como el que le puse ahí el registrar ese software se descarga libre y se puede tomar vídeos y luego esos él le pide que le meta el vídeo el programa tomé vídeos cortos vídeos de 30 segundos porque eso se vuelve muy pesados entonces lo que hace este es que lo mete ahí y él selecciona las imágenes que en ese momento quedaron borrosas porque pasó una broma o el viento hizo que la imagen se desenfocará cosas y entonces se puede darle la opción de eliminar imágenes malas y sólo seleccionar las buenas él hace simplemente a pila la cima de escoger una una y las monta una con otra y toma una imagen muy grande es una buena acción que se usa mucho en fotografía planetaria de hecho ese software registrar es un software utilizado netamente para luego se usa para planetaria realmente hay una manera también de hacerlo es que hay varios ova realmente hay varios ova que se pueden hacer para eso pero el registrar digamos lo así es el mal intuitivo y funciona muy bien para esta necesidad entonces este clic se va a hacer esta madrugada de miércoles entonces hay que aprovechar tengámoslo así inclusive aprovecho para que les digo el martes en las 6 de la tarde también daré con una charla en la disertación precisamente hablando pero ya en sí el fenómeno del eclipse como tal bueno bueno estas imágenes que vemos acá pues ya estamos hablando de lentes grandes cuando digo de lentes grandes es que puede ser que usted tenga otro objetivo y que su cámara tenga muy buena resolución 90 buen tamaño de imagen entonces claro se puede recortar esa imagen y ampliarla para que le quede llena la pantalla eso es lo que pasa acá es una imagen es que las cámaras tienen buena resolución la imagen quedó muy bien enfocada entonces permite ampliar la imagen sin que se note ningún defecto otra opción es directamente usaron digamos las un telescopio 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 más sencillo que usted tenga el que puedan tener por ahí algún amigo usted tiene ese telescopio le sirve perfectamente lo que sucede simplemente va a hacer que usted tiene que asegurarse que esa estabilidad sea suficientemente buena para que el montaje no empieza a moverse empieza a moverse y les causa la vibración pero ya como les dije ahora es tiene la opción del disparador automático si no la tiene le pone el retraso que tiene subir la cortinilla subir el espejo entonces eso hace que la vibración se disminuya de modo que se puede ir ensayando desde ahora cómo manejar esos esas condiciones como ir aprendiendo a usar esa cámara que se tiene digamos lo hace entonces en las imágenes también vemos que las lunas alrededor de la luna y estrellas entonces como les decía también cuando un eclipse de luna normalmente se toma las posiciones relativamente más largas entonces permite ver estrellas de fondo inclusive a simple vista cuando uno está mirando un eclipse de luna se ve alrededor de estrellas lo que no sucede en una luna llena esté la luna llena y para que se vea algo alrededor tiene que ser muy brillante como un planeta o una estrella de primera magnitud como sirio cosas así que sean muy brillantes entonces es una es un fenómeno bonito porque durante ese tiempo el cielo va a ser oscuro a pesar de que la luna esté ahí roja entonces es algo como menos común para nosotros digámoslo así para nosotros si no recuerdo mal el eclipse que se pudo hacer fue en el 2019 en enero del 2010 enero en el 2019 se puede haber un eclipse total aquí también en esta zona de las de colombia y otras personas pero ya es como ya más experticia hacen lo siguiente se toma haces posiciones muy altas para que le quede la luna saturadas pues que queden muy rojas digamos lo hacen para que las estrellas que en grabadas que en grabas y entonces ya usted puede muchas estrellas y finalmente se toma y superpone las fotos en la misma zona del cielo con el registro o incluso con photoshop no se las montan ahí que les queden super puestas y pone la foto bonita con las estrellas de fondo le queda todavía más saturado pues más bonito pero es como si usted quiere hacer como una imagen pues como muy 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 procesado con o con una composición pues más bonita realmente es aquí por ejemplo en esta imagen está mostrando está mostrando unas lunas ya inclusive en el medio de la totalidad en esta ocasión como les dije ahora no lo vamos a ver así de esa manera pero bueno es una manera de mirarlo en esta otra por ejemplo y lo hicieron con las parcialidades está la misma totalidad en el centro la misma totalidad mire que la misma luna que está en el centro de la misma luna que está en el centro la exactamente la misma imagen y simplemente le cambian las de los extremos aquí en las en esta imagen en las lunas en dentro de la totalidad y aún así dentro de la totalidad en zonas blancas y aquí las parcialidades pero para nosotros la máxima tonalidad que vamos a ver es cuando esté en esa zona blanca va a estar alrededor del 80 80 83 por ciento cuando la luna se va a ocultar sobre el horizonte entonces ahí se va a poder hacer eso va a pasar eso así entonces es como jugar con eso realmente aquí pues ya hay un montaje como con un telescopio un telescopio pero realmente eso monta de son como más digámoslo así un poco más expertos pues pero no se quita obviamente se lo puede hacer sin ningún problema ojalá un telescopio porque el telescopio de una vez amplificar la imagen pero de pronto no va a tener la opción de hacer el montaje paisajístico que es como ver la fase completa del fenómeno desde la parte más brillante hasta la más oscura es eso bueno en esta imagen por ejemplo miren acá se la imagen vibrar es muy característico en el cielo nuestro porque la atmósfera en la que distorsiona estos este tipo de ópticas entonces lo que está sucediendo aquí en esta imagen es lo que llamamos técnicamente en astronomía como el sin es un término que se ha tomado del inglés se ha dejado tal cual porque es muy particular el cine es como algo así como la caracterización de como en la atmósfera entonces cuando uno mira por un telescopio pueden pasar muchas veces cuando está usando mucha potencia obviamente porque estamos viendo cráteres acá puede pasar que se vea esta imagen así vibrante eso es muy normal y pueden ser por varias situaciones una de ellas por ejemplo es que la luna la luna por ejemplo esté cerca al horizonte y la atmósfera está muy contaminada entre más cerca el horizonte esté el objeto pues más atmósfera y para nosotros y más defectos vamos a tener que atravesar digámoslo así eso puede pasar sin embargo hay algo que es muy importante y lo voy a aprovechar esta imagen del telescopio y es que cuando uno está mirando por un por un telescopio uno primero debe dejar aclimatar la óptica que dejar aclimatarse tiene el tubo acá le quita la tapa frontal la tapa trasera y lo es así siquiera media hora la cámara que se vaya a utilizar también las afuera pero no le quité digamos la sino del sensor expuesto para que no el insucio pero si al menos quitarle la tapa al lente y luego antes de ponerla si queda un minutico 2 de zapalente el o la cámara y la conecta al telescopio esperando un minuto 2 eso lo que estamos haciendo ahí es aclimatar la óptica para que no haya turbulencia entonces saca un telescopio directamente en su habitación y lo pone en el patio en la terraza no se en la manga ese cambio bruto hace que el telescopio tenga diferente temperatura el ambiente exterior ese ambiente es que esa diferencia temperatura automáticamente se tratan de nivelar lo que hace es que cuando se toma una foto así sin esperar que se aclimaten la imagen la quedar vibrando como hemos ahora en ese efecto de máxima atmosférico entonces puede ser que el telescopio internamente tenga mucho calor y genere eso porque ya lo que era 20 media hora haciendo eso y así ya usted pasa y le conecta la cámara con de sucede se ya evita al máximo ese fenómeno aparte de ello dejar el equipo como le dije afuera en un momento y ojalá que la luna aunque para nosotros pasamos cerca el horizonte pero al menos jugar con estas con esto que podemos controlar porque no podemos controlar el tema de la noche eso nos va a pasar otra manera supongo que no tengan ningún equipo para hacerlo y usted tiene un binocular se podría hacer claro se podría hacer hay que buscarlo pues aquí está una manera digámoslo así como muy muy gorda el montaje que tienen acá pero pero ahí se ve digámoslo así la están poniendo el sensor de su celular en uno de los monoculares del binocular obviamente también existen ya monta de mucho más expertos aquí ya muestran por ejemplo o algo más técnico que es montar el celular sobre un soporte de modo que usted lo pueda pueda tomar la imagen a través de este es una buena opción también es una buena opción también para hacer es esta es una entre más estabilidad tenga su equipo siempre va a ser mejor para ustedes eso siempre va a ser mejor listo vamos a pasar a esta otra aquí por ejemplo aquí también hay montaje digámoslo así entonces están es una imagen muy típica de los que venden equipos en internet que no se conoce de dónde son y quién son pasa mucho son publicidad engañosa y es que le dicen que un telescopito apenas de mano puede ver la luna o sea una galaxia casi están anunciando eso eso nunca va a suceder porque el diámetro de su lente del telescopio tiene que ver con la resolución entonces entre más diámetro tenga este lente frontal esa parte frontal acá pues más detalle a lograr ver eso es indudable entonces si última ahora usted quiere ver algo así como muestra nuestra publicidad pues obviamente no saber con buena calidad que lente hace muy pequeños hasta no puede tener un telescopio de bolsillo quiere pretender es ver un planeta por ejemplo se va a pasar y la luna pues aunque es un objeto grande no se va a lograr con buena nitidez eso es bueno que lo tengan presente se nunca sobra entonces pero es una manera si usted tiene un binocular o un monocular como en este caso pues es una manera asegurarlo al frente de él para tomar la imagen y si se puede hacer es válido puede hacer el montaje pero simplemente les quiero decir que entre más diámetro tenga este lente de telescopio pues es más detalladas el imágenes final eso sí es esencial ahí otra última que tiene que ver con lo que les decía al comienzo tiene que ver con el tamaño de la imagen entonces la imagen de la derecha muestra una luna con detalles y estamos hablando ya un telescopio un teletivo con muy buena capacidad puede ser una cámara que tiene un iso muy bueno o unos unas características propias muy buenas que se pueden aplicar la imagen cierto puede pasar pero si fuera un telescopio estaba hablando que es un telescopio que puede tener algo que llama la distancia vocal o efe de más de mil milímetros mientras que la imagen de la izquierda vemos una distancia vocal de apenas un digamos las 100 milímetros de un lente del objetivo entonces va a pasar es el tamaño de las diferencias de tamaño eso eso siempre va a ser así entonces el tamaño debe ser dependiente dependiente de la distancia vocal que tenga su telescopio aquí entonces ya ustedes pueden ir mirando también el tamaño ahora qué va a pasar ahí con el telescopio ustedes pueden tener fácilmente un montaje montaje como les decía ahora un lente bar lo que es un duplicador de telescopios pequeños es para duplicar la distancia vocal eso va a implicar que se pierda brillo pero en las cámaras es fácilmente captar la luna que no va a ser un digamos así como un problema para hacer sinceramente aquí hemos las de luna según el tamaño a la distancia vocal entonces ese número de fe que le dicen a ustedes cuando yo le digo 300 milímetros y en el objetivo es la distancia vocal en el telescopio n marcada también dice 500 600 o más realmente telescopios de gran tamaño pueden tener fácilmente 5 mil milímetros muy grande bueno otra opción es es algo que de pronto pues vale la pena no sé si de pronto tenga la opción pero es una manera y es conectar la excepción a hueca y tiene una hueca y usted tiene ante el adjetivo un lente pequeño un teléfono y pequeño pueden hacer pruebas desde ahora que la luna está creciente y a esta hora ya está visible entonces pueden conectar hacer la prueba de quitarle el lente a su hueca con conectarlo obviamente el computador y tomar la luna se va a conectar esa lente al telescopio de moxel va a enfocarla y así va a lograr una imagen muy grande porque una imagen muy grande porque la hueca tiene un sensor demasiado diminuto te va a amplificar demasiado la imagen entonces usted ante no a necesitar un lente muy potente sino un sensor pequeño como una hueca es una sola alternativa también puede pasar ahí para esto también existen es algo que pronto lo toquen en alguna sesión pero vamos a ver si lo encuentro por acá yo miro acá es si les comparto el enlace hay una página que es se llama así precisamente web canastronomy me voy a pasar acá el enlace también hay en el chat esa es una opción buena porque es es una opción muy económica y es válida perfectamente para nuestras necesidades nosotros podemos tener una imagen muy grande muy amplificada sin tener un telescopio muy grande en este caso de la luna y esta monta de se usan hasta para planetas es algo muy particular son montas que dan muy buen tamaño cierto entonces ahí en el menú van a ver ustedes un montón de de detalles como se configura la cámara que le hacen es bastante interesante y ya por último pues a cada vez es lo voy a volver como a simplemente a adelantar un poquito de lo que hablar este martes en la disertación y es tiene que ver con esto vamos a hacer que la flechita están indicando la dirección de la luz del sol pues está la configuración donde está la la luna y digámoslo así o cuando está la el eclipse entonces va a pasar esto cuando la luna está detrás de la tierra de la luna llena cierto la zona oscura pero cuando la luna está exactamente inmersa en el cono de sombra particularmente la luna no coincide siempre con la linealidad o sea la luna está detrás pero no siempre está en el centro exactamente detrás de la tierra sino que está un poco arriba un poco abajo de tal manera que el sol siempre la ilumina de hecho cuando hemos la luna llena es porque la luna está un poco arriba del plano y el sol alcanza a iluminarla en este caso la luna estaría completamente atrás cuando muestran esta imagen aquí de luna nueva realmente es cuando suceden los eclipses de sol al lado izquierdo está el sol la luna y la tierra entonces aquí estaría en la luna en el medio y es cuando interrumpe precisamente el camino del sol que coincidencialmente en el espacio tienen el mismo tamaño estamos hablando de medio grado aproximadamente entonces por eso es que vemos una crisis total de sol que es algo fascinante entonces este sería un fenómeno que se presenta sólo en la luna nuevamente es que la luna llena van a suceder los eclipses si es que la luna está exactamente detrás y no sale de la sombra que tiene la tierra emitida en el espacio por ejemplo lo que podemos ver hoy ayer fue la del cuarto creciente que es este primer cuarto que aparece en la parte inferior va pasando esta zona que llama jibosa a medida que van pasando los días ya no está en la mitad sino que se va iluminando otra parte y en la forma hoy después el nombre jibosa jibosa llena y jibosa baja en este caso entonces aquí ya el cuarto menguante aquí el de lo que llamamos el menguante netamente en una fase pequeña de menguante la luna nueva y así sucesivamente entonces el fenómeno como tal es es bastante llamativo sabe muy llamativo y como les digo es un fenómeno que siendo más común el el del sol la luna es es mucho más notoria de observar se puede observar mucho más fácil entonces no es ahora como lo que les quería decir sin embargo si tienen verdad preguntas ahí les agradezco si las hacen porque le das como de pronto tratar de revisarlo o qué equipo tienen yo trato de darle como algunos tips o sugerencias de ello para que puedan hacerlo cierto también bueno y les recuerdo acá por favor de diligenciar el formulario que les puse aquí en el chat del comienzo que es como la asistencia por favor bueno entonces no sé si de pronto tienen como dudas sobre al respecto de ello que se pueda ver ahí o que suceda no sé no importa que en las dudas sean para algunos básicas pero realmente son importantes entonces tipo ocasión de este tipo no entonces bueno le recomiendo los artículos están acá si alguien de pronto va a mencionar algo entonces bueno le recomiendo lo que están acá para que puedan hacerlas de pronto las resolver la inquietud de la máscara de bat y no por ejemplo el software registrar que un software cuando se hace vídeo que quedan imágenes bastante bonitas y éstas si quieren hacer de pronto la prueba con una webcam es una opción muy válida completamente encuentran muchos artículos no sólo esta página no cantidad de artículos que se dedican a hecho bueno no muchas gracias a ustedes por asistir y si pueden estar el martes también estaremos ya hablando netamente el eclipse el miércoles y logró tomar fotografías pues el miércoles la están también las pasaré por en la disertación de las seis de la tarde del miércoles a ver cómo nos va con este tema ojalá que tengamos pues un buen clima y que favorezcan las condiciones climáticas que es de pronto uno de los inconvenientes que muchas veces no podemos eludir acá pero bueno al menos tratar de detener el equipo o disfrutarlo a simple vista dado el caso con un binocular no sé o si tiene celular y binocular pues se puede también lograr algo vayan mirando el montaje listo no muy buenas tardes entonces tengo una pero así claro muy amable muchas gracias con todo gusto al estante sí que me va a preguntar digamos hacer como un telescopio con unos lentes que se consigan en cualquier lugar el que tan recomendable sería pues hay un inconveniente con los lentes pues cuando usted va a comprar o más bien van a armar un kit de un telescopio bueno a meter en la opción que existe para los aficionados es es como los espejos cierta es una opción pero es un montaje ya mucho más grande porque aunque ese es un montaje que está al alcance de la misión a veces conseguir un espejo parabólico que llamarles el telescopio newtoniano ponerle un segundo espejo hacer un montaje entre un tubo de pvc o un tubo metálico como quiera y de tal manera que se puede hacer ahí la observación sin embargo lo que pasa con el telescopio es que necesitaría es también un tipo de muy estable en este caso sea un montaje que lo sostenga o si se refiere de puntos que se pueda comprar lentes y tratar de hacer como un telescopio como con lupas realmente no funciona porque las lupas que se consigue en el comercio son lupas que es para acercar a corta distancia y en distancia vocales demasiado cortas eso hace que usted no puede enfocar la luna se puede tener el aumento de un monocular de alrededor de 7 x que es muy bajo entonces es donde se la toma y es como estuvió siendo con un celular amplifica con el celular y de ese tamaño entonces realmente los telescopios para adicionados hay muchas opciones para hacerlo de hecho venden los kits completos aquí en calia y señor que fabrica también esos espejos y se los puede armar cierto entonces es una buena manera sin embargo es es complejo como tratar de hacer un telescopio pero si no tiene el montaje para para tener está este telescopio pues va a ser complejo simplemente es eso pero si se puede claro eso es muy viable realmente bueno con gusto bueno no entonces esperemos dentro de ocho días y pueden estar por acá conectados seguramente vamos a decir que un otro tema de su fotografía este fue como un alto en el camino por el fenómeno que viene este próximo martes martes miércoles realmente madrugada de miércoles entonces para que estén presentes ojalá lo puedan ver y que ojalá las condiciones se presten pues la luna está dejando ver hay que mirar que en la madrugada sea igual ojalá sea así bueno hasta la próxima entonces muy amables gracias